la más bonita ahí la primera más bonita ha visto lo que le hemos puesto ponle un cacharro de eso de que la habéis puesto de batería extender pero míralo en serio eso que que os ha costado extender 500 quien no lo ha puesto el de valencia qué hijos de puta que van a hablar con extender y todo tú también joaquín has visto calla la metió extender también ha visto que yo voy a morir pronto no joda o sea que no me habéis dicho ni nada mira ellos eso es una garrapata y tú vas a morir como una cucaracha qué hijos de puta no cabrón eso te va a costar buenos días Enduretor aquí estamos con él con el club de jubilados Enduro Cenizate me gusta dar a salir una buena grupeta aquí estamos con el grupo de jubilados de Enduro Cenizate aquí delante está José Luis un crack ahora llevo una S-Word y el tío baja diez veces más rápido salto que gusto da que gusto da a ver a ver uno que lleve extender que me remolque porfa agarras ya al Cepi Cepi no lo apretes que me quiero agarrar a ti esperad 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 le falta uno le falta uno Cepi gente casi todo con extender menos tres menos cuatro que vamos todo lo demás con extender y yo voy apagado llevo el motor apagado porque si no me van a fundir me van a fundir me van a fundir sí tiepa lele 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 papi lele se va a ir está contraperaltada la hija de puta vincula ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Guau! Mucho mejor quitándole el aire, ¿sabes? Y mucho mejor quitándole el aire Sí ¡Maricón! ¿A dónde es? ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Niela! ¡Gracias! ¡Gracias! Dani, abajo, abajo lo hacemos Es que aquí no hay espacio, ¿sabes lo que te voy a decir? No, pero le quitamos la roldana ¡Niela! ¡No! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva mucho! ¡Viva mucho! ¿Estás bajando? ¡Viva mucho! 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 Gracias por ver el video 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 Cuidado con este paso Cuidado con este paso eh Cuidado con este paso Cuidado con este paso Por aquí Y nada, ya por tiempo Y nada, ya por tiempo no podemos hacer nada Entonces Si os ha gustado Gracias por ver el video